Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto grado de secundaria. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de... Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. El programa de hoy tratará sobre... Matemática. Ya casi estamos cerrando la experiencia de aprendizaje que busca proponer acciones a través de una buena gestión del plástico. Y así mitigar el impacto en el ambiente y en la salud. Sí, y a la promo se le ha ocurrido una muy buena idea que tiene que ver con los ecoladrillos. Romina, cuéntanos, ¿de qué se trata eso de los ecoladrillos? Mejor que nos lo cuente la promo. Hola, chicos. Hola, gracias por responder a nuestro llamado. Al contrario, estoy segura de que con su emprendimiento ayudarán a mucha gente y, claro, al planeta. Queremos contarles sobre nuestro emprendimiento familiar. ¿Los ecoladrillos? Ajá. ¿Qué son los ecoladrillos y en qué benefician? A ver, los ladrillos ecológicos o ecoladrillos son una alternativa para la construcción. En lugar de ladrillo convencional, estos ladrillos le dan uso a los residuos que genera la industria del plástico. No solo eso, la fabricación de ladrillos convencionales para la construcción tiene un impacto ambiental negativo debido a que en su proceso de fabricación se emiten gases a la atmósfera. Entonces, tienen un doble beneficio. Te dije que era una gran idea. Los ecoladrillos son una nueva tendencia en el sector de construcción, cuya fabricación no supone un impacto ambiental tan grande como el de los ladrillos convencionales. Y lo más importante, ayudan a reducir el volumen de los desechos plásticos. ¿Y cuántas botellas de plástico se pueden utilizar en la fabricación de cada ecoladrillo? Adivinen. ¿Tres? ¿Cinco? ¡Veinte! ¿Se imaginan cuántas botellas de plástico descartable se pueden reutilizar en un edificio? Y no solo botellas, porque dentro de ellas se pueden meter bolsas de papitas fritas, envolturas de chocolate, empaques de galletas. Plásticos que son súper difíciles de reciclar. En cambio, en los ecoladrillos sirven de aislante acústico, térmico y antisísmico. Me parece una excelente opción. ¡Felicitaciones! Sin duda es un gran emprendimiento, favorable para la salud de la población y el ambiente. Ojalá que este señor que está levantando el edificio en su cuadra, así como otras constructoras, se enteren de esta genial alternativa. Gracias por venir. Mario, pero no los despidas. Una de las razones por las que los invité es para ayudarlos con un problema matemático que tienen. Ya pues, Mario. Perdón, no sabía. Entonces voy a invitar a la profesora Aira Aranda para que se una a la llamada. Hola a todas y todos, en especial a las chicas y chicos de la promoción Bicentenario. ¡Hola, profesora! ¡Hola, profesora! Estamos con estudiantes de la promo quienes nos acaban de contar sobre el emprendimiento de su familia, los ecoladrillos. Pero tenemos una duda respecto a unos descuentos que queremos hacer. Hemos redactado la situación para que quede más clara. ¡Claro! ¡Los escucho! Luego de fabricar los ecoladrillos, hicimos un estudio de mercado para su comercialización y decidimos implementar descuentos por la compra de cada millar, sin afectar el emprendimiento. Es así que en nuestro primer mes vendimos 5 millares de ecoladrillos a un precio de 650 soles por millar de ladrillos. Pero como decíamos que la mayoría de las personas los empieza a utilizar, queremos hacer un descuento de 20 soles por cada millar adicional a los 5 millares vendidos. ¡Buena! Nuestra duda es la siguiente. ¿Cuántos millares de ladrillos deberíamos vender con esta oferta para que el ingreso sea máximo? Bien, esta es una típica situación de optimización de ingresos. En primer lugar, hay que organizar los datos del problema en una tabla. En la primera columna se ubica la cantidad de millares vendidos durante el mes. En la segunda columna ubicamos el precio en soles por millar y en la tercera columna el ingreso total en soles. Para obtener el máximo ingreso se debe multiplicar la cantidad de millares vendidos por el precio de cada millar. En nuestra tabla, al vender 5 millares de ecoladrillos a 650 cada uno, eso nos da un ingreso total de 5 por 650. Así es, pero no olvidemos que al venderse 5 más 1 millar de ecoladrillos, el precio por millar se reducirá a 650 menos 20 por 1, que resulta un ingreso igual a 5 más 1 por 650 menos 20 por 1. Y si se venden 5 más 2 millares de ecoladrillos más un precio de 650 menos 20 por 2, ¿se obtiene un ingreso total de 5 más 2 por 650 menos 20 por 2? Es correcto, y así sucesivamente. Entonces, se deduce que si se vende una cantidad de 5 más 2 millares de ecoladrillo a un precio de 650 menos 20 por 1, se obtiene un ingreso total de 5 más x por 650 menos 20 x, donde x, que es la variable independiente, es igual a la cantidad adicional de millares vendidos. La expresión que representa el ingreso la expresaremos en su forma general, en función de la variable x, es decir, ingreso total es igual a la cantidad de millares vendidos por el precio. Al reemplazar los términos obtenidos en la tabla, tenemos que el ingreso total es igual a 5 más x por 650 menos 20 x. Y al efectuar la operación, tenemos que el ingreso total es igual a 3,250 menos 100 x más 650 x menos 20 x al cuadrado. Reduciendo términos semejantes, resulta negativo 20 x al cuadrado más 550 x más 3,250. Es decir, el ingreso depende del valor de x, o sea, de la cantidad adicional de millares de ecoladrillos vendidos. Entonces, ¿cuántos millares de ecoladrillos deberíamos vender con esta oferta para que el ingreso sea máximo? En la función obtenida, f de x igual a menos 20 x al cuadrado más 550 x más 3,250, se identifican los valores de los coeficientes, siendo estos a igual a negativo 20, b igual a 550 y c igual a 3,250. Con estos valores, hallamos las coordenadas del vértice, sabiendo que la cisa x es igual a negativo b entre 2 por a. Al reemplazar, resulta x igual a 550 entre 2 por negativo 20, obteniendo como resultado x igual a 13,75 millares adicionales de ecoladrillo vendidos. Luego, hallamos el ingreso máximo reemplazando el valor de x en la función f de x, es decir, f de 13,75 igual a negativo 20 por 13,75 al cuadrado, más 550 por 13,75 más 3,250. Esto resulta negativo 3,780 y 1,25 más 7,562,5 más 3,250. Y se obtiene un ingreso máximo de 7,031,25 soles, cuando x es igual a 13,75 millares adicionales. Muchas gracias, profesora. Eso significa que al vender 13,75 millares, obtendré un máximo ingreso de 7,031,25 soles en cualquier otra cantidad adicional de millares de ecoladrillos vendidos. Obtendré un ingreso inferior al hallado. Es correcto. Esto que acabamos de ver también lo podemos representar en una gráfica con ejes de coordenadas. ¡Uy! ¿Y cómo se interpreta este gráfico? Analizamos primero el trazo de la curva. En el eje X se ubican la cantidad millares de ecoladrillos adicionales vendidos. Y en el eje Y se ubican los ingresos totales en soles. Se debe tener en cuenta que la gráfica de la función se va a abrir hacia abajo, porque el valor de la constante A es igual a negativo 20. Asimismo, se identifican los cortes en los ejes de coordenadas. Es decir, los cortes en el eje X son el punto negativo 5 punto y coma 0 y el punto 32,5 punto y coma 0. Asimismo, el corte en el eje Y en el punto 0 punto y coma 3250. Por otro lado, ubicamos las coordenadas del vértice, que es el punto 13,75 punto y coma 7031,25, cuyo valor expresa el ingreso máximo cuando se han vendido 13,75 millares de coladrillos adicionales. Y el valor de X tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 32,5. Efectivamente, cuando no hay venta de millares de coladrillos adicionales, es decir, cuando X es igual a 0, hay un ingreso total de 3,250. Pero cuando hay 32,5 millares adicionales de coladrillos vendidos, no hay ingresos. Muchas gracias por su ayuda, profesora. A ustedes, por compartir los beneficios de su emprendimiento. ¿Con qué regresamos, profesora Aira? Con una situación de volumen óptimo. Si el tema te sonó interesante, no te vayas. Ya volvemos para seguir aprendiendo juntas y juntos. Aquí en Aprenda en Casa. Ya estamos de vuelta. En el programa de hoy estamos resolviendo situaciones de optimización de recursos con modelos cuadráticos. En el primer bloque le dimos solución a un problema vinculado a la optimización de ingresos. Es el turno de solucionar un problema de optimización de volumen. Profesora Aira, tiene toda nuestra atención. Para esta segunda situación, utilizaremos nuevamente el caso de los ecoladrillos. ¿Me ayudan con la lectura? Claro. Los chicos de la promo están realizando un proyecto para cuidar el ambiente con la reducción del consumo de plástico o su reutilización. Con ese fin, fabrican y comercializan ecoladrillos o ladrillos ecológicos, los cuales requieren para su fabricación una mezcla de plástico PET, reciclado, cemento, agua y arena. La profesora ha investigado. Me quedé conversando un rato con ellos. Sirvo. Además, se requiere un molde de metal con recubrimiento de zinc para la fabricación en serie de estos y optimizar el volumen de la mezcla. Para lo cual, cuentan con una plancha de metal de 90 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. Solo deben doblar desde las líneas punteadas algunos centímetros a cada lado y formar un prisma rectangular hueco, como se muestra en la figura. Ante esta situación, se plantean las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la función que modela el volumen que tendrá el molde elaborado? ¿Cuál es el máximo volumen de mezcla utilizada para la fabricación de un ecoladrillo en este molde? ¿Qué valores pueden tomar las medidas de la base del molde para obtener el mayor volumen de mezcla? ¿Cómo se interpretan los interceptos de la gráfica con los ejes de coordenadas? Usted dirá por dónde comenzar. Estoy abrumada. El truco es ir paso a paso. Para responder la primera pregunta, ¿cuál es la función que modela el volumen que tendrá el molde elaborado? Por eso, debemos tener en cuenta la medida de la altura del prisma rectangular, que es igual a 7 centímetros, y las medidas de la base del prisma rectangular, que al sumarlas son igual a la longitud de la plancha de metal, es decir, 2X más 2P igual a 90 centímetros. Al simplificar dicha ecuación, obtenemos X más P igual a 45. De este resultado, despejaremos la variable P y obtenemos P igual a 45 menos X. A continuación, expresamos el cálculo del volumen del prisma rectangular, que viene a ser igual al producto del largo por el ancho por la altura, es decir, volumen es igual a X por P por 7. Al reemplazar la expresión equivalente a P en la expresión del volumen, ¿qué obtenemos? Volumen igual a X por 45 menos X por 7, o sea, volumen igual a menos 7X al cuadrado, más 315X. Como se puede observar, el volumen está expresado por un modelo cuadrático, que lo podemos escribir en función de X, es decir, F de X igual a negativo 7X al cuadrado, más 315X, ya que el volumen depende del valor que toma X, que es la variable independiente, que representa la medida de un lado del molde. Por lo tanto, la expresión hallada representa el volumen que tendrá el molde para fabricar los ecoladrillos. ¡Exacto! ¿El volumen también se pudo haber expresado en función de P? Sí, y al final del proceso nos daría el mismo resultado. Primera pregunta respondida. Vamos con la segunda. ¿Cuál es el máximo volumen de mezcla utilizada para la fabricación de un ecoladrillo en este molde? ¿Qué valores pueden tomar las medidas de la base del molde para obtener el mayor volumen de mezcla? Ahora, debemos caer en cuenta que mientras más optimicemos el volumen de la mezcla, más material plástico utilizaremos, favoreciendo la no contaminación del ambiente. ¿El máximo volumen de mezcla corresponde al máximo volumen del molde? Así es. Trabajaremos con los coeficientes de la función obtenida en su forma general. Eso quiere decir que el valor de A es menos 7 y el valor de B es 315. Con esta información hallamos las coordenadas del vértice de la función cuadrática. En este caso, la abscisa que es igual, X es igual a negativo B entre 2A, que resulta negativo 315 entre 2 por negativo 7, obteniendo X es igual a 22,5 centímetros. A continuación, hallamos el máximo volumen de la mezcla. Para ello, reemplazamos el valor hallado de X en la función F de X igual a negativo 7X al cuadrado más 315X, es decir, F de 22,5 igual a 7 por 22,5 al cuadrado más 315 por 22,5. Reduciendo la expresión, se obtiene negativo 3,543,75 más 7,087,5, que al reducir resulta un volumen igual a 3,543,75 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la coordenada del vértice V es igual a 22,5 punto y coma 3,543,75, que indica que en ese punto el valor del volumen del molde y por consiguiente de la mezcla es máximo. Es correcto, al representarlo en el plano cartesiano, se tiene que en el eje de las abscisas se ubican las medidas en centímetros y en el eje de las ordenadas se ubica el volumen de la mezcla. En la gráfica se puede observar que el volumen máximo se produce en el vértice de la parábola. Se observa también el trazo de una línea recta vertical que pasa por el vértice y no es más que el eje de simetría, cuya expresión algebraica es X igual a 22,5. A continuación, determinaremos las longitudes de las bases para el cual se obtuvo el mayor volumen de la mezcla. Ahora, hallaremos los valores de X y P. Ya sabemos que el valor de X es igual a 22,5 centímetros. Sería cosa de reemplazarlo en la ecuación P igual a 45 menos X, ¿no? Así es. Continúa, por favor. En conclusión, se obtiene el máximo volumen de la mezcla cuando las longitudes del molde son X es igual a 22,5 y P es igual a 22,5. Nos queda una pregunta por responder. ¿Cómo se interpretan los interceptos de la gráfica con los ejes de coordenadas? ¿Crees poder hacerlo? ¡Sí! Creo. ¡Ya dijiste, ya! ¡Oh, no! ¡Vamos, que no decaiga la actitud! A ver, para hallar los interceptos con el eje de las X, la ecuación cuadrática negativo 7 por X al cuadrado más 315X lo igualamos a cero. Así es. Para desarrollar dicha expresión, debemos de tener en cuenta que la variable X obtendrá dos valores que cumplan con la igualdad, ya que toda ecuación cuadrática interpreta dos raíces a la variable estudiada. ¡Ajá! Factorizamos la ecuación cuadrática y tenemos lo siguiente. 7X por negativo X más 45 igual a cero. Igualamos cada factor a cero, es decir, 7X igual a cero, con lo que se obtiene X igual a cero. Luego hallamos el otro valor de X en la ecuación. O sea, negativo X más 45 igual cero, que resulta X igual 45. ¿Qué podemos concluir entonces? Que los interceptos con el eje X son el punto cero coma cero y el punto cuarenta y cinco punto y coma cero. Cabe precisar que la gráfica también corta al eje Y en el punto cero punto y coma cero. Bien, a partir de los interceptos realizamos las restricciones o los valores que tendrá el dominio de la función. En ese sentido, el dominio estará dado por el intervalo abierto por la izquierda y derecha entre cero punto y coma cuarenta y cinco. Es decir, X no puede ser cero, ya que uno de los lados de la base del molde en forma de prisma rectangular no tendría longitud. Tampoco podría ser 45, pues no dejaría medida para uno de los lados de la base del molde. En conclusión, pueden tomar cualquier medida menos las señaladas, lo que originaría variadas medidas del volumen del molde para fabricar ladrillos, entre ellas el valor máximo. Ahora, corroboremos que al tomar X, cualquier valor diferente de cero y cuarenta y cinco, se generan diferentes volúmenes. A ver, por ejemplo, si uno de los lados de la base es cinco, o sea, X igual a cinco, entonces las otras medidas de la base de dicho molde serían cuarenta y siete centímetros, que al multiplicarlos nos dan como volumen mil cuatrocientos centímetros al cubo. Y si uno de los lados de la base es treinta, o sea, X igual a treinta, entonces las otras medidas de la base de dicho molde serían quince y siete centímetros, que al multiplicarse dan como volumen tres mil cincocientos cincuenta centímetros al cubo. En la misma idea, si uno de los lados de la base es veintidós coma cinco, o sea, X igual a veintidós coma cinco, entonces las otras medidas de la base de dicho molde serían veintidós coma cinco y siete centímetros, que al multiplicarlos nos dan como volumen tres mil quinientos cuarenta y tres coma setenta y cinco, que es el vértice de la parábola y representa que allí se produce el volumen máximo. Bueno, a simple vista se puede observar los diferentes volúmenes que tienen los moldes. El molde del medio es el que ayudaría a los chicos a fabricar su ecoladrillo con volumen máximo. Bueno, profesora, ¿este molde del centro es un cubo? No, porque si bien tiene las medidas de su largo y ancho iguales, la medida de su altura no es igual a los otros dos lados. Tiene razón. Muchas gracias, profesora Aira Aranda. A ustedes por permitirme llegar a la promoción. Un fuerte abrazo para todos y no se olviden de practicar. Como dice el refrán, la práctica hace a la maestra y al maestro. ¡Hasta pronto! Y así hemos llegado al final del programa. Hoy hemos resuelto dos situaciones de optimización de recursos con modelos cuadráticos. Hoy hemos aprendido a proponer el uso de los ecoladrillos para reutilizar el plástico y crear conciencia para cuidar el ambiente y la salud. ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Cuídense mucho y estudiar siempre! ¡Suscríbete al canal!